La vida manda bien con su pelota y sus zapatos Levanta un fútbol en su brazo No hará ni nada, se va atrás Todo lo que pudiera observar No hay armas de colores Solo un mundial puede lograr Y una diez para la sociedad César de ilusiones Por ahí está su lugar León periódico del plan Desintegrarse por el viento Es una muerte y intenso La raza de otro cuñal Al centro de la humanidad En el ambiente sin civiles A muertos en el cuerpo de afiles Que un reo de crimen imperial Que opera de ese sublimar Disparan por el viento Y del estado no encontrar A un pueblo en pila o por luchar A un pueblo unido siempre Hoy funciona Hoy hamos Hoy hamos Hoy hamos Hoy haremos Hoy hamos Hoy hamos Aunque haremos Y una lágrima se oyó deslizarse Y a mí me disagonía Y una lágrima se oyó deslizarse Y una lágrima se oyó deslizarse Y una lágrima se oyó deslizarse Y un mundo que nos vende La intensa satisfacción Creando una revolución De amor y la alegría Soñando hacer de la canción La clave de la construcción Unión y de empatía Y una chorro Toda mi amor Toda mi ateres Desazón, nos encubreció y una lágrima se oyó, deslizase de mí. ¡Aloria! ¡Aloria! ¡Aloria!